Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy voy a reírme un poco de mí misma y me voy a dar un poco de vergüenza ajena a mi yo del pasado Así que por favor no asocien esta persona que van a ver conmigo Pero bueno hoy voy a reaccionar a mi primer vídeo Hace muchísimo tiempo que no veo este vídeo La verdad que no sé cuándo fue la última vez que lo vi Sé que lo he visto en plan mucho más tarde de cuando lo he subido y todo eso Pero no recientemente así que pues a ver que me encuentro En fin no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía Y vamos a comenzar Y bueno aquí está mi primer vídeo este de aquí se llama maquillaje para una primera cita Y fue hace tres años fue exactamente el 1 de mayo de 2015 Así que sí efectivamente hace tres años y un poquito Así que eso ay qué mona por favor qué pequeñita Primero hablemos del título O sea lo peor de todo no es que dijésemos es que era una niña pequeña e inocente Y puse ese título porque no sé las cosas de la vida O sea yo mientras estaba poniendo ese título era consciente de que era en plan Pero lucia como es que un maquillaje para una primera cita Y yo misma lo sabía yo decía dentro de unos años cuando eche la vista atrás voy a decir Pero igualmente lo puse así que Cuánta personalidad no que me da igual lo que la gente diga Vale pues bueno vamos a comenzar con el vídeo Hola a todos Soy Lucía Ay me explican En vez de sentir como esa vergüenza que les estaba explicando El rollo en plan vergüenza ajena como si fuera otra persona Ay ahora es como Como si Como toda timidita en plan Hola tal Y hoy pues voy a empezar un nuevo canal de YouTube Como lo voy a estar diciendo Y a ver desde hacía ya un tiempo quería empezarlo Pero por los exámenes y todo ese rollo Primero me explican Me explican la música de fondo parece De a mí me hubo algo así en plan No sé que estoy en desnudo algo no entiendo Y después lo de empezar el canal La verdad que sí lo quería empezar desde hacía montón de tiempo me acuerdo O sea cuando lo empecé en aquel momento Pero me daba vergüenza Entonces era todo lo de yo como poniendo las cosas Ahora no puedo Tengo exámenes Ay ahora no puedo Tengo que quedar con no sé quién Ay ahora no puedo Porque tal Y siempre lo dejaba para el final Porque de verdad me daba tanta vergüenza Que era como No sé Quería saber que lo iba a hacer en algún momento Porque era algo que verdaderamente me apetecía Pero por otro lado No quería hacerlo porque me daba vergüenza No sé si me estoy explicando Pero bueno Que eso Y al final me dancé Y no se lo conté a nadie Pues no he podido Y lo empiezo hoy Que más o menos tengo un poquillo el día libre Y bueno Aparte de introduciros a mi canal También me gustaría Enseñaros este look Que es un look para Diría yo que para una primera cita No sé Que se ve así como un poco romántico Ay Dios Ya empieza Vale, 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 vale Hasta aquí todavía Vamos a mantener la tranquilidad Lo peor de todo es que aquí Les aseguro Que tenía muchísimas más primeras Segundas y terceras citas Que ahora Porque ahora la verdad Que soy un alma en pena Así que A lo mejor debería volver a Hacer este tipo de vídeos No sé O maquillarme así Voy a A considerar los consejos De Lucía Del 2015 A lo mejor ella Me ayudó un poco En mi Vida romántica Vamos a empezar Por la base Mi base La que uso es La Makeup Forever HD Y perdón por eso Vamos a volver Hacia atrás un poco Para que no se pierdan Ni un solo segundo De este vídeo Tan increíble Como romántico Vamos a empezar Por la base Mi base La que uso es La Makeup Forever HD Como lo quieren llamar Yo uso el tono N117 Así Y me lo pongo con El Beauty Blender De verdad me está poniendo Súper nerviosa Lo de Lo de El autoenfocado Ese O sea Se lo juro Es que Esta cámara Bueno o sea Sigo teniendo la misma cámara Que tenía en este vídeo Y de verdad O sea es que Es un infierno O sea ahora mismo O sea en mis últimos vídeos No suena ni nada Porque lo tengo Con el enfoque manual Lo preparo Antes de De grabar Y ya está Porque es que si no Hace este ruido Y de verdad que no lo soporto O sea Enfoca súper mal esta cámara Pero bueno Tenía que aclararlo Sigamos Que me parece que Te lo deja Muchísimo mejor He probado ponérmelo con las manos Con Brochas Y nunca jamás he tenido Un acabado tan bueno Como con el Beauty Blender Que además lo tengo como Muy cierto La Beauty Blender Sigue siendo como Súper importante en mi vida Y la de Make Up For Ever A lo largo de Mi canal Se habrán dado cuenta De que tengo una relación Amor-odio Con esa base A veces me encanta A veces la odio No lo sé Pero de lo que sí que estoy segura Es que La fórmula antigua Me gustaba más que La nueva La nueva me sigue gustando Y son muy parecidas Pero Eso Solo de 3 días Y estoy súper 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 Contenta Así que Lo recomiendo Súper recomendadísimo Y es que también me encanta Y es que también me encanta Ay Lucía Si te contara yo ¿Cuánto tiempo llevas Con el Beauty Blender? 3 años Un millón de años Buscando Una base que me guste Y Me encanta Me encanta Pues para ponerme Mi corrector Vale Ahora ya estoy enfocando La cámara Para ponerme Mi corrector He usado El L'Oreal Bueno Está en francés Y de francés Ya sí que no entiendo nada Así que eso Mejor lo dejo En el sitio Este que es como Para escribir Todas las cositas Y todos los comentarios Pues ya lo pongo ahí Y Es así Y después Tienes que girar esto Y sale como No hice el truquito Youtuber En plan La cosita ¿Saben lo que les digo? Para que enfoque bien la cosa Pues nada No sé por qué acabo de postecer La verdad No tengo sueño Todo el producto Y ya te lo pones Cuando te lo quieras poner Y esto también Me lo he puesto Con el Beauty Blender Con esta parte de aquí Que te ayuda A llegar mejor Por todas estas esquinitas Del ojo Por la parte de abajo Perfectamente Y se te queda Perfecto Cuando ya ya te Me encanta Como se termina la música Y es en plan Ala Disfruta el resto del vídeo En silencio He terminado De ponerme toda la base Con todas mis Tapas ojeras Mis cositas En plan corrector Todo eso Pues Sellarlo todo Con el Essence All About Matte Que es un polvo compacto Y con Con una brocha de Polvo Pues me la pongo Esa brocha Tiraba pelos Pero vamos O sea No la recomiendo No sé qué brocha era Pero no se la compren El paso siguiente Son los ojos Y por eso mismo Voy a usar El Too Faced Show Insurance Anti-crease eyeshadow primer Para que Perdón Está todo el La cámara está enfocando Todo el rato Y es que Y esto Sirve para que No se te mueva Absolutamente Nada La sombra de ojos En todo el día Garantizado Prometido Se lo juro Una vez que nos hayamos puesto Ya el primer En los ojos Pues Vamos a pasar A Las cintas Y todo eso Y yo voy a usar El pincel Crease shadow De Sephora El número 73 Para Para Obviamente Con lo fácil que es Hacer Tiki-tiki Tiki-tiki En la paleta Así Y no tener que soplar En la En la brocha Dejando ahí Todos los microbios Y toda la mierda Para después ponértelo En el párpado O en la cuenca O en donde sea Pero vamos Que no hagan eso Obviamente La cuenca del ojo Y No voy a usar Una sombra esta vez Sino que voy a usar Un Un bronceador Y me lo voy a aplicar A la cuenca de ojo Como ya he dicho Anteriormente Después de esto En la En el ¿Cómo se dice? En el párpado El párpado movible Voy a usar Eh ¿Párpado? Perdón La palette nude Ay de verdad Yo lo sé que lo he dicho antes Pero es que lo del Lo del Lo del auto enfocado Ese me está poniendo Demasiado nerviosa Y tenía que decirlo otra vez De verdad es que Lo siento Lo siento O sea Si quieres te suscribirte De mi canal ahora Pasados tres años De verdad Lo entiendo Lo entiendo Y lo comprendo Yo también lo haría Así que Eh Que es como una esponjita A ver si enfoca la cámara ahora Bueno Pues lo uso para Ponerlo en todo el párpado movible Después de esto Uso la otra palette nude La rosa Y con este colorcito Este que se ve como Malva oscurito Este de aquí De nuevo con el pincel que usé anteriormente Para la punta del ojo Pues La música ni ve otra vez Cojo este color Y lo pongo por encima De donde puse el bronceador Una vez que ya haya Bueno Se ven a que me recuerda Me recuerda Al videojuego de este Final Fantasy De verdad ¿A que eso es seguro? Seguro que este es Final Fantasy Estoy 100% segura Y hemos terminado Con todas las sombras Eh Vamos a usar El eyeliner Que este es mi super favorito Me encantan los eyeliners Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Es el Isadora Glossy Eyeliner En el número 40 Chrome Black Y Me encanta Es un Eyeliner líquido Que te viene así Como con un pincelito Que Todo lo que digo a continuación Sobre este eyeliner Lo retweet Tres años más tarde Es muy preciso Y Me encanta Me encanta el resultado Te deja Es super 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 Negro Y no se va en todo el día Es resistente al agua Es perfecto Yo lo super Recomiendo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Una vez que ya hayamos terminado Vamos a usar El Rimmel La máscara Como lo quieran llamar Como lo llaman ustedes Eh De 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 Las pestañas Perfectas Así Me encanta Me encanta Me lo pongo En las pestañas de arriba Y en las pestañas de abajo Me lo pongo Un poquito Muy muy poquito Porque este Te deja las pestañas Super 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 Negras Y si te pones mucho Se va a quedar Super feo Así que Te das Les toquecitos Voy a pasar A El Bronzer Así como Querete De pesito Aquí Ay que graciosa Después del bronzer Tenemos Un Colorete Que sea así como Muy rosita Y muy clarito Tipo Hazy Lo voy a poner con Mi brocha de Little Techniques El Blush Brush Y Me lo voy a poner Aquí en las manzanas De Mis Mejillas Y También lo llevo aquí un poquito Para tras el plato Así Lo último Va a ser Ponernos este Pintalabios Que es Super 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 Ideal De Sephora Y es de estos Que son como Liquiditos Y que después Cuando te los pones Ya se te secan Y se te queda Como Ya se te queda Totalmente Mate A ver Es rojo Como podéis ver Pero si lo ves en persona Es que Es como un rojo Tirando así como A frambuesita Es que es ideal Me encanta Me encanta Estoy enamorada Acabo de decir Como podéis ver Que soy ahora Peninsular Siempre me lo pongo Siempre lo uso Me flipa Creo que esto ya es todo Por el día de hoy Si que ha sido un video Un poquito A lo mejor raro Porque Tampoco A ver Tampoco estoy esperando Máximas visitas Ni comentarios Ni suscriptores Pero bueno Espero Si podéis Suscribiros Y también Darme en plan Consejos De cómo mejorar Mis videos Y tal Porque la verdad Es que en esto Soy muy nueva Y no tengo ni idea Y espero que Me sigáis En mi recorrido Como youtuber Y bueno Pues nada Y bueno La verdad que Haciendo ahora Un pequeño review Sobre mi primer video Vale Sé que me ha dado Bastante cringe En plan Mucho Mucho Vale En plan Mucho cringe Vale No les voy a mentir Pero igualmente También ha sido como Ay no lo sé En plan Qué mona era Es como Unigordi No sé Es como Súper raro Verme así O sea Porque Yo no lo sé O sea Obviamente Tú como te ves ahora Es como te crees Que ha sido siempre Pero es que yo ahora Me veo desde ahora Hace nada más Tres años Que en verdad es nada Y de verdad es que Me veo súper cambiada O sea La forma de hablar Y todo También es verdad Que ese era Mi primer video Y obviamente Estaba como Timidita Tal ¿Saben? Como que No era para mí Normal ponerme Hablarle a una cámara ¿Saben? Ahora como que Ya no me parece Tan raro Sino que Es en plan Estoy sola Y si no me gusta algo Pues lo borro No pasa nada Pero antes era como Y hola Y bueno Y Pero Igualmente me parece Como fucking En plan Ay vergonzosilla Mi niña linda Entonces Entonces pues Por eso La perdono Así que Sí Me ha dado vergüenza Pero La verdad que Me he caído bien En plan Mío del pasado Me caía bien Es como No olvides darle a like Suscribirte Y comentar Y todas esas cosas Si es que te ha gustado El video de hoy Y yo lo veré La semana que viene Con dos nuevos videos Adiós ¡Suscríbete al canal!